Otro tema relacionado también con la visita presidencial, Enrique Peña Neto en su intervención en Irapuato, el tema que está en el ambiente no tenía que ver con lo que estaba haciendo, quería inaugurar un hospital, pero aprovechó para mandar el mensaje de que tope donde tope se deberá llegar a los responsables de la desaparición de normalistas en Guerrero. Es un hecho que no puede quedar impune, dijo el presidente. Evidentemente, este suceso, que como gobierno no se puede ignorar, agregó, pues ha causado mucha indignación y repudio en todo el país, incluso fuera del país. Agregó que este acto de barbarie, lo llamó así, la primera vez que utiliza este calificativo, no puede ser algo que distinga a los mexicanos. Estas son las palabras de Peña Neto en Irapuato el día de ayer. En pocas palabras, no cabe, como lo señalé, mayor el menor resquicio de impunidad. Tenemos que ir a profundidad y tope donde tope llegar a los responsables, aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala y que lamentablemente, lamentablemente de confirmarse, jóvenes estudiantes hubiesen perdido la vida. Y lo que ha ocurrido, los hechos que se han estado evidenciando, los descubrimientos que ha habido de cuerpos, de fosas que se han encontrado, pues claramente, claramente deja ver el nivel de barbarie y el carácter inhumano que ha tenido este hecho en el Estado de Iguala. Este hecho empaña el esfuerzo colectivo. El presidente dijo que el compromiso de su gobierno es trabajar con justicia y apego a los derechos humanos, instrucción que tienen todas las instancias de su gobierno, sobre todo las relacionadas con la seguridad. Aquí Enrique Peña Nieto. ...para atender este tema que ha causado consternación e indignación, no sólo manifestada entre los mexicanos, sino también en distintas partes del mundo que han expresado el repudio y la indignación ante lo ocurrido en Iguala. Porque se trata de un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie que no puede distinguir a México y puede ocurrir eventos como el que ha ocurrido en Iguala. Por eso, claramente señalé y recientemente me he reunido con el Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno de la República para que aceleremos nuestro trabajo, para que podamos ir a la profundidad de la investigación y dar con los responsables. Es un hecho que no puede permanecer impúnico. El presidente de la República adelantó que el tema será abordado el día de hoy en Aguascalientes, donde se reúne la Comisión Nacional de Gobernadores a efecto de lograr una efectiva coordinación en todos los niveles de gobierno contra este tipo de riesgos. De nuevo, palabras del presidente de la República. ...tenido este hecho en el Estado de Iguala. Este hecho empaña el esfuerzo colectivo y nacional que hay por realmente lograr de México un país de mayor progreso y desarrollo. Genera indignación y por eso el presidente de la República es el primero en ser solidario con estas expresiones que con justa razón demandan una investigación a fondo y sobre todo dar con los responsables. Esa es la instrucción que giraba a los integrantes del Gabinete de Seguridad para que aceleren sus trabajos, sus investigaciones y muy pronto la sociedad mexicana pueda conocer quiénes fueron los responsables de estos hechos dolorosos, lamentables y que son simplemente inaceptables.